En nuestro día número 24 de esta meditación guiada, es un decreto, para los que no saben, consta de tres inhalaciones, tres exhalaciones, el decreto y el cierre, ¿sale? Así que como hoy sí ando con poquita prisa, comenzamos. Manos en el pecho, pido a mi divinidad que proteja este momento sagrado. Decreto que a partir de hoy se abren los caminos y las puertas que me llevan hacia el éxito. Decreto que a partir de hoy las personas tóxicas, larvas mentales, toda vibración vieja, baja que genere envidia, se aleja de mi vida. Soy amor, soy luz, soy bienestar, soy prosperidad, soy salud, soy éxito. Soy luz, soy amor, soy bienestar, soy salud, soy prosperidad, soy éxito. Que el amor infinito de la energía creadora de Dios y de la madre naturaleza, envuelva todo mi ser y el de mis seres queridos. Contemplándonos de tanta sabiduría y a la misma vez de protección, brindándonos la prosperidad, salud, bienestar, felicidad y sobre todo amor. Que todo esto siempre esté con nosotros, porque el poder del universo rige sobre mí y con ese mismo poder lo decreto aquí. Así es y hecho está. Pues bueno, esta fue una una meditación súper breve. Este es una meditación súper breve, una meditación decreto. Para los que no saben, estamos haciendo un reto de 30 días. Consta de impregnar nuestro cuerpo, nuestras células con nueva información por medio de la vibración de la palabra, por medio de la visualización y por medio de la emoción. Para los que son nuevos, les he comentado que pueden comenzar desde el día número uno e ir anotando todas las frases que digo de cada video de cada día. Y ustedes de todas las frases que van a encontrar ahí de todos los videos, ustedes armen su propia oración. Las palabras que vibren con ustedes, úsenlas. Acuérdense de que cada palabra que van a decir tiene que ir acompañada con una imagen. Esa imagen tiene que ir acompañada con la con la emoción. De esta manera estás haciendo uso de la ley de la atracción. Estás haciendo una afirmación decreto y estás unificando todo tu ser en una sola intención. Así que los que gusten comenzar el reto pueden ir a inspirandotucamino.com Allí van a encontrar todos los videos. El video número uno. Les comento rapidito en unos 40 minutos, 45 minutos vamos a entrar al aire desde la cabina de radio a una entrevista, una plática. Vamos a hablar sobre la depresión, sobre esto de la meditación. Y les voy a estar dando tips para que nos acompañen. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Leonardo González Medina, Mr. Leo. Nos vemos en unos 40 minutos en una transmisión de radio para que nos acompañen, ¿sale? Voy a compartir el link de la página de la radio para que nos manden comentarios y preguntas que tengan. Les mando un abrazo, camaradas. Saludos.